Cuba Información Paradojas que no leemos en la gran prensa corporativa. Mientras Estados Unidos aprueba nuevas medidas que impiden la relación de cubanos y cubanas de ambas orillas, Cuba elimina trabas burocráticas, autoriza el ingreso de miles de migrantes que salieron de manera irregular y otorga la ciudadanía cubana a descendientes que hayan nacido en el exterior. Desde 2013, cuando Cuba aprobó la actual ley migratoria, han viajado al exterior más de 769 mil cubanos y cubanas. Solo el 11% decidió emigrar. A su vez, en 2016, visitaron Cuba 428 mil cubanas y cubanos emigrados, la mayoría procedentes de Estados Unidos. Pero las nuevas medidas de la Casa Blanca tratan de romper los puentes que se levantan desde Cuba. Acaba de paralizar el otorgamiento de visas a la población cubana. Y, además, ha restringido aún más las ya menguadas posibilidades que tenía de viajar a la isla la ciudadanía de su propio país. Pareciera que, como opina el politólogo francés Salim Larroani, Estados Unidos no quiere que sus ciudadanos descubran la realidad cubana. A pesar de que la Constitución norteamericana dice garantizar la libertad de viajar, el hecho es que su ciudadanía lo tiene prohibido si es a Cuba, salvo en grupo y bajo categorías y normas estrictas. De hecho, estas normas acaban de ser endurecidas aún más. Ya no serán autorizadas las visitas educativas individuales. Y los grupos de viaje lo harán bajo el auspicio y la atenta mirada de una organización acreditada. Recordemos, Cuba es el único país del mundo para el que una persona de Estados Unidos tiene limitaciones de viaje. No existen ni para China, ni para Irán, ni siquiera para Corea del Norte. Pero, ¿cuántas veces hemos leído el cuento de que quien tenía prohibido viajar era la población cubana?